Ya fueron entregados los cuerpos al señor Santos Valladares, quien lo lleva hacia la aldea La Batea, San Julián el Paraíso, donde él asegura que el joven Joel Valladares, de 27 años, es el responsable de la muerte violenta de la joven Heidi Yolivet Flores, de 27 años y una bebé de apenas 11 meses. Don Santos, es terrible esto que está pasando. Sí, es terrible, es terrible. Sí, porque no le esperaba a uno estos casos, no les espera a uno. Peor que sean familia, pero en este momento no son familia para uno, porque un familiar cuando le quita un pariente a uno, es familia. Peor que es una inocente que lo hizo. ¿Qué es lo que pidió usted, don Santos? No, justicia. Justicia. Pedimos justicia porque hoy son ellos, mañana podemos morir nosotros, porque él está acostumbrado a hacerlo. La comunidad ya lo sabe bien. Ellos son delincuentes, caminan asaltando a la gente con buenas armas, porque ellas las atribuyeron con buenas armas, porque un arma buena es una .357 y es lo que le pegaron a las niñas y a la mamá. Entonces pedimos justicia. Y por parte de ustedes que los ayuden también, a cada uno de nosotros, a que haga justicia para que los puedan capturar, a los puedan capturar a él. ¿Usted qué llegó ahí? ¿Dónde tenían los disparos? En el pecho los tenía ella. ¿Y la niña? En la cabeza tenía el otro. ¿Cuántos disparos tenían? A uno le puso dos y a ella le puso uno. ¿Y por qué ocurrió esto, don Santos? No, nos lo desconocemos, porque no teníamos problemas con ellos, ni ella con él, de ninguna manera. Solo llegó a la casa, donde estaba ella sentada, sacó la pistola y le disparó. ¿Y en qué casa estaban ellas? Ella se había bajado de la casa de ella para donde un cuñado de ella. Y ahí fue donde ella tuvo la muerte. ¿Y usted le dio jalón al muchacho? Todavía lo llevé en la mañana porque venía para hacer un mandado y lo traje, me pidió jalón y lo traje en la moto, no sabiendo que él me iba a hacer eso. ¿Cuál era el comportamiento de él? El comportamiento de él es que él tome ese hombre y se marihuana ella. Y el trabajo de ellos es andar en las calles, saltando a la gente. ¿Andaba drogado? Sí, caminó drogado, caminó la droga ellos, caminó la droga. Exacto, y esto, ¿el hombre había matado a otras personas? Claro que sí, claro que sí, había matado, incluso el hermano de él, el hermano de él se le echaban que él lo había matado, ellos, porque son cuatro hermanos, pero a eso lo han quedado dos, uno trabaja en Danilo y otro en Tegucigalpa, en el bus de Los Repeditos trabaja uno de ellos. Incluso me mandó un mensaje diciendo que feliz estuvieran en paz hijo y nana. ¡Qué valor! Le mandó mensaje a estos, ¿a quién? ¿A usted? Sí. ¿A usted le mandó mensajes? Sí, a los teléfonos de esos, sí, le mandó un mensaje. ¿Qué mensaje le dijo? Le mandó un mensaje diciendo que descasaran en paz hijo y nana, el otro hermano de él. ¿A qué hora le mandó mensajes a él? Le mandó en la noche, ayer mismo. ¿Después de comitir el libro? Sí. O sea, que está burlándose de ustedes. Sí, claro, pero le puede salir caro, porque estas cosas duelen. ¿Qué le pide autoridad? Mira, le pedimos una justicia grande, como le digo, porque él ahorita puede fracasar a mi hijo también, porque mi hijo ahí vive cerca de mi casa y él es el esposo de ella, y ese hombre, cuando se dan cuenta que alguien nos está denunciando, ellos lo buscan para quererlo matarlo. Santos Valladares es el abuelo de la niña de 11 meses y también es el... Él se llama Joel Valladares Ávila. ¿Y la persona muerta? Ella se llama Heidi. Heidi Yoliver, ¿qué es de usted? Ella es Yerna Milla. Ah, la Yerna. Sí, la niña, la nieta. ¿Heidi Yoliver qué? Es Yerna Milla. ¿Cómo es el apellido? Ella es Flores. Ella es Flores Valladares. ¿Y niño cómo se llama? Se llama... Ahí lo tiene usted, lo que no iba. No, 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 no. ¿La niña cómo se llama? Es la niña, se me escapa el nombre. ¿Usted cómo se llama? Santos Cristóbal Valladares. Pues con Santos Valladares, gracias a Dios también de que la Fuerza Aérea Hondureña, aquí están los elementos de la Fuerza Aérea Hondureña, ellos han facilitado este vehículo para poder trasladar a los dos cuerpos. Mira, es terrible verlo, un ataúd de un angelito de apenas 11 meses. No son nueve meses, 11 meses, dice don Santos Valladares, que es su abuelo, 11 meses. Y de la joven de apenas también 27 años, joven, Heidi Yoliver Flores, de 27 años, que en unos minutos va a ser trasladada hacia la aldea La Batea, San Julián, el Paraíso, porque es allá donde se va a hacer el velatorio y después la cristiana sepultura y gracias a la Fuerza Aérea Hondureña que los va a trasladar en este vehículo perteneciente a la institución castrense, porque don Santos Valladares se vino solo, solo a reclamar los cuerpos. Y escuchen muy bien, recibió mensaje del homicida, dice, burlándose por la muerte, por lo que ocurrió a esta joven y a su niña en la comunidad de La Batea, San Julián, el Paraíso. Compañeros, este es mi informe desde la morgue de Medicina Forense. Yo rezo a ustedes al estudio.